¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo ha lanzado una saquera, todas habilitadas! ¡Necesitamos munición de lanzador! ¡Enemigo abatido! ¡Ay no, cabrones! ¡Zona asegurada! ¡Llega un soldado enemigo! ¡La zona es nuestra! ¡Defendedla! ¡Controlamos la zona! ¡Zona asegurada! ¡No! 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 Tienes otra oportunidad, no la desperdicies! ¡No! 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 Soy el fút�! ¡Para nada salida! ¡AAAAAA! ¡Para nada salida! ¡No! ¡Anhala! 15 segundos para reubicar la zona. Aquí vuelves. Es hora de vengarte. El enemigo ataca a hotel. Zonas objetivo actualizado. Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Espera al redespliegue. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Enemigo abatido! Un compañero se redespliega. Bien hecho. Vuelves al combate. ¡A por ellos! Estamos atacando a... Un compañero vuelve al combate. ¡Buen trabajo! Llega ataque de mordero aliado. ¡Lanzo una cegadora! Estamos atacando la zona. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Controlamos Charlie. Hay refuerzos en camino. Charlie está comprometido. Estamos disputando la zona de la zona de la zona de la zona. Aseguradla para conseguir más puntos. Estamos atacando la zona. Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. Controlamos Charlie. Zonas activadas. En marcha. En marcha. Estamos disputando la zona. El enemigo desciende sobre la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Zonas identificadas. ¡Un RPG! ¡Hostias! Un compañero se redespliega. Bien hecho. Necesitamos munición de calibre medio. Nuevas zonas en camino. Al suelo, escoria. Calma. ¡Te tengo! Zonas activadas. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. ¡Lanzo una cegadora! Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Un pelotón enemigo lleva media misión completada. Recargado. Llega un soldado enemigo Necesitamos munición de lanzador Zona de alto valor activa Si hay movimiento Estamos disputando eco Estamos atacando Controlamos gol Controlamos gol ¡Controlamos Gol! ¡Controlamos Gol! ¡Controlamos Gol! ¡Controlamos Gol! ¡Controlamos Gol! ¡El enemigo ataca Gol! ¡Controlamos Gol! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Legadora va! ¡Las zonas! ¡El suelo! ¡Estamos en camino! ¡Estamos atacando la zona! ¡El enemigo está atacando la zona! ¡Controlamos la zona! ¡Lanzo una cegadora! ¡Zonas trasladadas! ¡Poneos en marcha! ¡Lanzo una cegadora! ¡Batido! ¡Esperad a las nuevas zonas! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Llegadora va! ¡Nuevas zonas habilitadas! ¡Enemigo justo aquí! ¡Controlamos Foxtrot! Toca vengarse, vas a redesplegarte. Un compañero se redespliega. Bien hecho. ¡Controlamos la zona! Necesitamos munición de lanzador Enemigo descendiendo sobre la zona Controlamos Delta El enemigo está a punto de ganar Detenedlos Zona de alto valor identificada Tomadla para conseguir puntos más rápido Controlamos Delta Controlamos Charlie Charlie está comprometido Controlamos Delta Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Zona en disputa Lanzo una cegadora Las zonas se renovarán en 15 segundos Estamos atacando Gol Controlamos Gol Hay refuerzos en camino Controlamos la zona Prórroga Ahora todas las zonas salen Enemigo descendiendo sobre la zona Estamos disputando la zona Zona asegurada Un compañero vuelve al combate Buen trabajo La zona es nuestra Defenderla Controlamos Gol Controlamos Gol Estamos atacando Foxtrot Estamos atacando Foxtrot Estamos atacando la zona Zona acercada El enemigo está atacando la zona Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Aprende de la derrota El fracaso